No es peligroso, por favor, no creen en eso, no es peligroso, es seguro, es bonito, somos hermosos, somos hermosos, polinesios, así que creo que es ese tipo de beneficio, somos más abiertos. ¿Y este es tu primer evento? No, ya el segundo, el primero fue, no, súper, estoy súper contenta, la gente es muy amable, el evento súper interesante, me ha divertido bastante. Me alegra, me alegra. Bueno, Gimela, cuéntanos un poquito, ¿qué edad tienes? 37 años. Súper joven, ¿y tienes hijos? ¿De qué edad es? ¿Qué sexo? No, no tengo hijos, nunca he estado casada, no. Ah, sí, en serio, de verdad que los hombres colombianos han perdido de una mujer espectacular, bueno, vámonos a buscar el amor en el extranjero. Bueno, la verdad, trabajo mucho y la verdad, por mi altura, me es difícil conseguir acá un prospecto colombiano. ¡Guau, por la altura! Así que chicos, todos los que midan, ¿más de cuánto? 1,75. Ok, requisito indispensable, más de 1,75 para poder contactar a Jimena. Bueno, Jimena, y cuéntame, ya que decidiste dar este paso, lo hiciste por voluntad porque alguien te recomendó estar aquí en la agencia, ¿cómo llegaste acá? Bueno, a mí me contactó Jake, sí, Jake me contactó, él me explicó cómo era en la agencia y me interesó bastante lo que él me explicó y me inscribí y pasé todos los documentos y me ha parecido súper interesante. Ah, no, bueno, maravilloso, qué chévere, de verdad. Bueno, Jimena, cuéntame un poquito, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Bailar, me hace feliz, me hace feliz trabajar para la gente, soy servidor público, trabajo con el gobierno y disfruto bastante trabajar por la comunidad, me gusta hacerlo, me hace feliz. Eso es bonito porque yo también siento que cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, sin esperar nada a cambio, definitivamente el universo nos retribuye de alguna forma todo lo que damos. ¿Crees en esa palabra de que eres lo que das? Claro que sí, así es. Maravilloso. Bueno, Jimena, ¿y tienes proyectado tener hijos? ¿Cómo están esos planes a futuro? Bueno, sí, puede ser, ¿por qué no? Depende, pues, del plan conjunto, ¿no? Porque no solamente mi plan, depende del plan de mi pareja o la persona que esté conmigo. Pero estoy abierta, soy mente abierta, estoy abierta a cualquier posibilidad, hijos, no hijos, como sea esta vida. Qué lindo, qué lindo que tengas esa flexibilidad porque además, tú crees en que vivimos solamente en el momento presente. Así es, para ser feliz hay que vivir ahora. Qué maravilla. Bueno, chicos, saben que Jimena ya está súper abierta, que es una mujer bastante flexible, que es una mujer bastante humana, caritativa. ¿Te gustan las mascotas? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Qué son tus hobbies? Bueno, hobbies, yo he sido bailarina. ¿Y qué bailas? Cuéntame. Yo participé en dos mundiales de salsa cuando era joven. ¿Podemos hacer un pasito? Sí, claro, es salsa caleña. Ajá, ajá, miren ese swing. Sí. O sea, que eres buena profesora. Sí, trabajé en Cartagena cuatro años como profesora de baile en los cruceros. También haciendo shows de baile. Entonces, por eso tengo mi segundo idioma a nivel intermedio. ¿Inglés? ¿Te hablas inglés? Sí, hablas inglés. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a continuar hablando inglés! ¿Te gustaría ir fuera de Colombia o prefieres estar aquí? Me encanta mi país, así que creo que tenemos más beneficios en Colombia. ¿Qué tipo de beneficios would you like to show to that guys that are watching this video in this moment in order that they get enthusiastic to come to Colombia and have a day with you and stay here? So, I think, por instance, one benefit is the weather. Here is always nice weather, so you can make many plans always. What else? It's not dangerous. Please don't believe about that. It's not dangerous. It's safe. It's nice. We are beautiful. We are kind, polite. So, I think that kind of benefits. We are more open-minded and you can be more social with the population here. Oh, I love it. There is a phrase that I love that says the bigger risk is that you want to stay here in Colombia. Is that right? Forever. Sí, sí. Definitely. And if the guy take a risk, stay here with you, better. Stay here with you, better. Sí, sí, sí. No, for me it's better because I am working with the government here. So, I have a good job. So, for me it's better if my guy wants to live in Colombia. So, guys, why are you waiting to know a little bit more about Jimena? You can send her a letter. You too can experience the romantic adventure of a lifetime. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new. Check out our website at CartagenaDating.com CartagenaDating.com Never mind If I need to go We want to get to know a thing now. We'll see you in the next video. And you've probably not done it in the next video. I just need to know a little bit more about it. And then here is the next video.